Pedro, Villa y Josefina están prontos a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Juan Bruja renuncia y lo hace publicar Leonora, su esposa, nunca lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejo de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo prima en poquear No te metas a mi Facebook No te metas por favor Cada vez que tengo un inbox Me provoca por el close, close No te metas a mi Facebook No te metas por favor Cuando escribas melodramas No me lo hagas por el wall W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Raw De 620 amigos te relacionas con 10 90 desconocidos más 60